Se registró una importante fuga de oxígeno en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, ubicado sobre la cansa de Tlalpan, en la zona de hospitales, en el predio marcado con el número 4.2002. Esto es en la colonia Torrello Guerra, donde adquirieron unidades de emergencia, personal de heredero y cuerpo de bomberos en protección civil. Pacientes, médicos y algunos visitantes fueron puestos en el área de estaginamiento para evitar riesgos, mientras que los elementos de seguridad inspeccionaban toda esta zona. Afortunadamente, todo ha sido controlado, no se reportan personas triccionadas. Para Capital Media, informó Juan Manuel Padilla.